Yo quisiera empezar por hacer unas reflexiones de país, de entorno mundial y del reto que tenemos frente a nosotros. Y yo quiero empezar de pronto diciendo esto. Uno de los sectores quizás más afectados por la pandemia es la juventud, pero no hablemos todavía del tema laboral, hablemos de lo que significa la pandemia para los jóvenes. En primer lugar, los jóvenes disfrutan como nadie la interacción personal, compartir, estar disfrutando experiencias, aprender, co-crear, connutrirse de ideas. Y de pronto de la nada llega este enemigo invisible de la humanidad que empieza a arrebatar vidas y la manera para enfrentarlo, por lo menos en una primera fase, es aislar a la sociedad y entonces los jóvenes tienen que retirarse de universidades, retirarse de los colegios, entrar a las casas y pasar más de un año en la virtualidad. Un año sin verse intensamente con sus amigos, sus compañeros, un año donde a muchos les tocó graduarse virtualmente por ventanilla, como decíamos nosotros en una época. Otros empezar sus universidades y no conocer a sus compañeros. Pasar uno, dos, tres meses sin interactuar. Otros que les tocaron los recortes laborales, otros que les tocó salir a buscar su primer empleo en medio de la pandemia. Y esto, por supuesto, es algo que altera por completo un estándar de vida. Si a eso le agregamos el tema laboral y si a eso le agregamos, por ejemplo, las tensiones también dentro del entorno familiar, que eso también lo han medido ya muchos expertos a nivel mundial, pero nos damos cuenta que hay una afectación a la juventud. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es reconocerlo. Y quienes estamos al frente de los estados, quienes formulamos política pública, tenemos que ser los primeros en reconocer eso. Y de pronto también decir, hombre, atendiendo la pandemia, expandiendo el sistema de salud, aumentando, comprando vacunas, de pronto en ese mismo aislamiento nos quedamos sin tener ese diálogo con quien estaba siendo afectado y de pronto nunca creamos un espacio de ese diálogo en medio de esa afectación para leer qué se estaba sintiendo, qué se estaba permeando. Y yo creo que en este año 2021 estamos viendo también de alguna manera ese llamado, ese reclamo válido. Y es muy importante ya empezar a mirar otras dimensiones. Repíteme tu nombre. Adriana me decía ahora, o decía ahora, oiga, yo vengo del sector del emprendimiento de la noche, de bares y entretenimiento, y resulta que ahí hay un porcentaje muy grande del empleo joven, pero también un porcentaje muy grande de la interacción joven de nuestros países. Entonces, ahí también hay otro elemento para reflexionar. Y hay unas afectaciones de carácter social y laboral que son demasiado fuertes. Los jóvenes que eran ninis antes de la pandemia y que se profundizaron en su condición de ninis, que ni estudian ni trabajan, los que salieron a buscar empleo y debido a las restricciones no lo encontraron, los que lo perdieron. Y también un elemento adicional, los que por la pandemia y por el impacto social de la pandemia vieron afectados los ingresos de sus familias y por lo tanto también sus ingresos para estudiar y para tener otra serie de actividades. Y eso lleva a que este año 2021, en estas reivindicaciones de los jóvenes, tengamos que decir de verdad, es ahora o nunca. Ahora o nunca, cómo vamos a abordar y cómo podemos hacer de este año, de esas afectaciones, la mejor de las oportunidades. Y es donde yo creo que hay varias cosas para compartir hoy acá, porque de toda crisis sale una oportunidad. La primera, nosotros empezamos gobierno en el año 2018, agosto, con la idea de avanzar hacia la educación universitaria gratuita y empezamos con Generación E y trabajando con Jóvenes en Acción, encontramos la matrícula gratis apenas en 8 por ciento de los estudiantes y nosotros empezamos con Generación E a expandir. Íbamos llegando al 30 por ciento a finales del año pasado y nuestra meta era dejar el 50 por ciento de la matrícula totalmente gratis en universidades públicas, técnicas y tecnológicas públicas para agosto del año 2022. Pero cuando vino la pandemia y empezamos a ver que había jóvenes que iban a desertar, dijimos, no, hay que hacer algo más audaz ya. Y de ahí surgió la idea del Fondo de Solidaridad Educativa que nos permitió el segundo semestre del año 2020 financiar aproximadamente a 700 mil estudiantes con educación gratuita y había otro porcentaje de estudiantes donde estábamos cubriendo hasta el 80 por ciento de su educación. Pero la pandemia no se ha ido y los efectos de la pandemia no se han ido. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a que ahora, digamos, ya como financiamos el primer semestre de 2021, vamos a hacer de esto una política de Estado. y entonces matrícula gratis a estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas, instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Empieza ya esa consolidación, tenemos financiado este segundo semestre del 21, vamos a financiar el 22 y lo vamos a dejar como política de Estado. Y esa es una gran transformación social y es así un anhelo de la juventud en Colombia. Y la idea es ir creciendo también el apoyo de programas como Jóvenes en Acción para que también algunos jóvenes que van a estar en una condición mayor de vulnerabilidad, pues vayamos acompañando con algo de transporte, alimentación, etcétera. Entonces, esa es una medida que además lo debo decir, quitémonos a veces ese tema que nos pasa a los colombianos es que las cosas tienen que tener dueño. Siempre tienen que tener el campeón del tema. No, esto lo hemos construido entre todos. Lo propusimos en campaña, lo han dicho los jóvenes, lo han dicho estudiantes, lo han dicho rectores, lo han dicho académicos, también lo han dicho personas que han estado en el comité. Es decir, esto es un tema que es de consenso nacional, pero construyámoslo ya y guiémosle a esto la expansión que debe tener en el tiempo e incluyámoslo como un elemento central dentro de ese pacto de la juventud, mucho más cuando en las mesas que hemos tenido en las distintas ciudades los jóvenes están diciendo matrícula gratis. Entonces viene el otro tema. Muy bien. Estoy matriculado, me graduo y ¿quién me emplea? Pregunta legítima a los jóvenes y sobre todo cuando se ha crecido el desempleo en medio de la pandemia. Entonces hay que ser algo audaz. ¿Y qué quiere decir algo audaz? Poner los incentivos donde es para contratar a los jóvenes de Colombia. Y por eso salió esa propuesta nuestra de decir, venga, vamos a financiar el 25% del salario mínimo legal mensual, vamos a subsidiarlo si usted me genera empleos nuevos entre 18 y 28 años de edad. ¿Por qué digo empleos nuevos? Para que no vayamos a tener una sustitución de nóminas. Digo, uy, qué bien, entonces venga, saquemos a los mayores de 45 y empecemos a incorporar pelados. Porque entonces ahí estamos haciendo una trampa al incentivo. Entonces por eso el incentivo bien pensado, aquí no se trata de votar gente para contratar jóvenes, sino de generar genuinamente nuevo empleo juvenil. Y entonces allí empezó esa política. Todo aquel que contrate formalmente jóvenes entre 18 y 28 años, además de una forma muy amplia, porque son empresas, fundaciones, cooperativas, etcétera, etcétera, y ahí la meta es generar 600 mil empleos en ese segundo semestre del año 2021. Pero eso no pasa, Adriana, gratis. Necesitamos que el sector privado lo haga. Necesitamos que el sector privado diga me interesa. Y por eso la convocatoria a los gremios y a las cajas de compensación y a todos los participantes para decir entren aquí, hacemos el caso, si el gobierno pone el 25 y nosotros vamos a generar ese empleo. Entonces, esa política también es revolucionaria en términos de política laboral y ya nosotros tenemos asegurado que pagará por 12 meses, inicialmente, ya ese subsidio. Y en la medida también que nosotros saquemos nuestra normatividad fiscal y social, la podremos hacer una política permanente de empleo juvenil en Colombia. Y ese es otro componente que está en el pacto y que también ha salido recurrentemente de las mesas de los jóvenes. Yo creo que esta es una de las políticas más importantes que hemos tenido en formación de empleo juvenil en Colombia. Va a un tercer elemento. Los jóvenes nos dicen, oiga, participación política. Y es verdad, porque tristemente en muchas campañas políticas a los políticos les encanta decir vengan los jóvenes, únanse con nosotros, trabajemos juntos. Y después los eligen, los jóvenes. Se desaparecen por arte de magia de la escena. Una de las cosas que nosotros hemos tratado desde el gobierno es de ir empoderando también una nueva generación. Y ya nosotros hemos tenido, por ejemplo, un ministro de vivienda que empezó su ministerio a los 31 años, acaba de cumplir 34. Tenemos un director de planeación nacional también menor de 35 años. Tenemos una ministra de cultura de 31 años. Tenemos varios viceministros también que representan esa juventud. Porque hay que empoderar a los jóvenes si queremos realmente validar que somos una nación donde el 73 por ciento es menor de 45 años, pues hay que empoderar a esa generación. Pero descubrimos nosotros también en la conversación nacional, Juan Sebastián, que había una frustración. Jóvenes que apoyaron la ley de juventud del año 2012 y que en esa ley de juventud decíamos vamos a elegir los consejos municipales de juventud, pero pasaban los años y nada que los elegían. Toda la razón. Y nosotros dijimos, muy bien, vamos a sacarlo en el año 2020, se nos vino la pandemia. Entonces, la pandemia nos privó de poderlo hacer, pero ya este año 2021 y las cosas, muchas veces, como digo yo, mi Dios sabe cómo las hace. Este mes de noviembre vamos a tener la elección de los consejos municipales de juventud en el mes de noviembre. Por primera vez en la historia de un país de América Latina vamos a elegir popularmente a esos consejos municipales de juventud. ¿Y quiénes votan? Jóvenes entre 14 y 28 años. Es la materialización del anhelo de una ciudadanía juvenil que van a elegir al Consejo Municipal, al Municipal Departamental, al Departamental Nacional para que incidan en las políticas públicas. Y eso va a convertirse en una incubadora de liderazgo y va a permitir que la voz de los jóvenes se materialice a través de las propuestas, propuestas. y si bien respetamos las protestas pacíficas, qué más importante que las propuestas porque va a ser la capacidad de incidir en empleo, en educación, en ciencia, tecnología, deporte, cultura, etcétera. Ese es el gran valor que tiene esa elección y que va a permitir que participen jóvenes de partidos, pero también jóvenes de movimientos estudiantiles, también jóvenes de movimientos sociales y se crearán movimientos también para participar allí. Y hemos visto, por ejemplo, que en las mesas, Juan Sebastián, y aprovecho para decirlo, muchos jóvenes nos han dicho oiga, ¿sabe qué? ¿Y qué pasa si ese día de la elección de los consejos de juventud no metemos de pronto una papeleta adicional como una especie de mandato? y a mí me parece que esa es una propuesta interesante ¿en qué sentido? Que puede ser ese día la elección de los consejos municipales de juventud y casi que darle un mandato a esos mismos consejeros para que avancemos en los temas de educación, de matrícula gratis, para que avancemos en los temas de pronto ambientales, para que avancemos en temas que son banderas y que esos consejos de juventud pueden llevar a sucesiones y casi que como un mandato de esa primera elección de esos cuatro años. Obviamente, ¿por qué la interpretación de los expertos es que hay que circunscribirlo a los temas de juventud? Por una sencilla razón, porque la elección tiene además un censo electoral que está limitado a las personas entre 14 y 28 años y ese censo electoral en ningún caso constituye un umbral ni para un plebiscito, ni para un referendo, ni para una consulta, pero puede ser una oportunidad espectacular para que los jóvenes de Colombia le digan a sus consejeros de juventud, vea, queremos que en estos cuatro temas la voz nuestra se sienta, se interprete y ustedes puedan promoverla. y eso es un espacio maravilloso en nuestra democracia y también queremos que estén en ese pacto. Y hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con una sociedad más igualitaria y yo les voy a decir, lo que voy a decir a mí me sorprende y les voy a explicar por qué. En mi generación y yo todavía me sigo considerando joven con todo el que vamos a cumplir ya 45 años, pero en mi generación no era usual que en los primeros años de nuestra vida laboral adquiríamos vivienda, no era normal. Éramos una generación que de alguna manera se había acostumbrado casi que al arriendo eterno y mirando las cifras que ha mostrado el ministro Malagón, este ministro joven, dinámico, él dice, oiga, los jóvenes entre 18 y 28 años representan el 18 por ciento de la población, pero representan el 41 por ciento de los compradores de vivienda de interés social a la incustodión, 41 por ciento. Y me decía, y la mitad de ese 41 por ciento ha recibido subsidios de nuestro gobierno. Entonces, por eso sale también esa campaña de jóvenes propietarios donde la idea es decir a los jóvenes entre 18 y 28, vea, queremos que ustedes aceleren ese proceso para ser propietarios. ¿Cómo? Vamos a permitir financiamiento hasta del 90 por ciento del valor del inmueble y esto lo estamos haciendo con el Fondo Nacional del Ahorro. dos, aquí van a tener una garantía de hasta el 80 por ciento, es decir, de cada 100 pesos que pidan prestado la nación va a ser ese codeudor, ese garante de ese 80 por ciento. Tres, cuota fija y esto puede ser también una revolución para que esta nueva generación se convierta en una generación de propietarios y eso es muy importante para el ahorro de largo plazo en un país. Yo te escuchaba y pues además como presidente de la Federación Colombiana de Estudiantes de Economía, esas políticas también de juventud son transformadoras para siempre. Tenemos temas de cultura, deporte, tecnología, emprendimiento y algo que también ha salido mucho, conectividad, que también nuestra idea es dejar 70 por ciento del país con internet de alta velocidad para agosto del año entrante. Todo esto queremos que esté en este acuerdo y no es algo que yo simplemente lo estoy compartiendo aquí, es que en las mesas está saliendo, los jóvenes lo están planteando y lo que queremos también es culminar este documento COMPES, esta política pública de largo plazo con estos ejes para generar confianza y trabajar con la juventud de nuestro país. Pero hoy estamos aquí hablando de Si Hay Camello como se llama esta agenda y yo quiero invitarlos a todos ustedes para que esta campaña Si Hay Camello que se deriva del plan de desarrollo y se deriva de la estrategia Sacúdete que está en el plan de desarrollo que esto nos sirva para que esta sea la generación que dinamice su primer empleo. Esta política de subsidiar el 25 por ciento equivalente a la seguridad social del salario mínimo es pionera en América Latina y creemos que con ella y con el apoyo del sector privado nos va a permitir llegar a niveles de desempleo juvenil prepandemia para el mes de diciembre si hacemos las cosas con velocidad ¿es eso motivo de alegría? No porque sabemos que igual antes de la pandemia teníamos altos niveles de desempleo juvenil pero si es corregir una parte de los efectos de la pandemia y manteniendo la permanencia de este programa poder hacer de este programa el mayor generador de empleo juvenil que haya tenido nuestro país. Por eso yo quiero agradecerles a todos los que han hablado aquí a los que han compartido su visión desde el sector privado y desde los distintos sectores y decirle ministro Ángel Custodio que ya con esta herramienta usted no tiene más alternativa que manos a la obra. Entonces hay que llamar a los empresarios que además ya nos lo han dicho para que empecemos casi que semanalmente ir haciendo ese conteo de cuántos empleos de jóvenes entre 18 y 28 años se están generando y se están generando por el porvenir de nuestro país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.